...de la presidencia de la República... ...ganadora del Centro de la República... ...de la presidencia de la República... ...y levanten sus manos de la... ...y levanten sus manos de la... ...por a ustedes... ...respetar... ...y hacer respetar... ...nos estatutos de Ferotem... ...como así... ...también... ...la Constitución de la República... ...lo manda... Si es así, que Dios se lo gratifique y se lo trae. De lo contrario, que la justicia dominicana y la sociedad dominicana lo castigue. Felicidades. Gracias. 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 Maestro de maestros. 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 Y los felicito a todos ustedes por el conocimiento, muy malo, con mucho valor, que han dado mucho, y sí, mucho sacrificio, mi preocupación, como uno de los líderes de tres meses de mi país, y alguien de... Nandro, 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 que se va a desprender, espere, ahí, ya, ya. San Juan de la Maruana. Albert de Mao. San Pedro de Manoís. La Romana. ¿No? ¿Son los municipios? ¿Este o esto? No, nosotros son los municipios. Gracias. 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 Juan Vila, Juan Santos, Edward, José Rosario. Lo menciono a ellos porque fueron la persona con la que yo me he formado desde que entré al Comité Ejecutivo en el 2011. Y de una forma u otra, mi desarrollo se debe a las cosas positivas que aprendí de ellos, como decía Juan ahorita. A mis nuevos compañeros del Comité Ejecutivo, que hemos estado trabajando durante la tecnología para el programa y por todo su apoyo. Decirles que, como presidente, aquí las posiciones, los puertos, va a ser un trabajo. Vamos a hacer un grupo que vamos a dar al servicio de lo que era de la familia del tenis de mesa dominicano. Y los estatutos son muy claros. O sea, vamos a trabajar en base a lo que dicen los estatutos y cada uno tiene una función definida por los estatutos. Muchísimas gracias y que dio un aplauso. Aplausos. Salados. Saludos. 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 Muridim. Saludos. electo presidente de la Federación Dominicana de Tennis de Mesa. Gary, ¿cómo asumes este reto? Es un gran reto que tenemos, porque hay un gran trabajo que hacer por delante, mejorar las cosas buenas que hemos venido haciendo, porque yo he sido parte de la federación en los últimos años. Este va a ser un año muy fuerte, porque tenemos tres campeonatos del Caribe y un campeonato panamericano, por lo cual tenemos una gran tarea para comenzar lo que es este año en una primera gestión. Rápidamente, en este cuatrenio, ¿cuáles proyectos, hacia dónde va dirigida la gestión? Vamos a trabajar lo que es mucho la masificación. Si tú ves hoy, tenemos actualmente 14 asociaciones. Queremos ampliar, lograr que sean 32 asociaciones activas formalmente y que se multiplique la cantidad de jugadores en el país de Tennis de Mesa. Sin embargo, a unanimidad, estas 14 asociaciones con derecho a voz y voto le dieron el voto de confianza. Así es, así es. Como hablamos aquí recientemente, aún en la diferencia pudimos ponernos de acuerdo. Hay un proyecto para trabajar, se ha mencionado mucho el aspecto de la unidad, aunque normalmente en organismos de mucha dependencia, muchas cabezas, siempre hay diferencias. ¿Qué propósito lleva para este sentido? Tenemos un proyecto que no se pudo desarrollar, llamado Proyecto Vamos, que combinado con lo que es educación y llevar mesa a las escuelas, naturalmente, ahí vamos a tocar las puertas con las instituciones, porque eso significa el nombramiento de más monitores de Tennis de Mesa. Sin embargo, usted hace acompañar en este comité ejecutivo de jóvenes. Jóvenes, sí, hay una gran cantidad de jóvenes. Hay mujeres que no habían, hay dos mujeres y algunos veteranos. Muchas gracias, Gary, éxito. Gracias a ti. Un periodo de cuatro años al frente de la Federación Dominicana de Tennis de Mesa, un balance de lo que podría ser o lo que fue esta gestión y que cede ya el bastón a Gary Hernández. Sí, muy buena, muy buena tarde, país. Realmente, como presidente de la Federación Dominicana de Tennis de Mesa durante cuatro años, creo que cumplimos el objetivo de desarrollar y darle un mayor nivel a los atletas del Tennis de Mesa nacional, al futuro nacional y a la Federación en el tema administrativo, quedamos muy bien parados. Quedamos realmente con una economía saneada, donde hoy día le estamos dejando recursos para que la Federación continúe sin ningún tropiezo en el desarrollo del Tennis de Mesa nacional. Fíjate, nuestro objetivo fundamental fue los juveniles, los infantiles, que son el desarrollo del Tennis de Mesa, el futuro del Tennis de Mesa nacional. Hoy día contamos con 16 atletas, 8 y 8 en cada rama, de muy buena calidad. Estos muchachos nosotros los colocamos en Europa, en las bases de entrenamiento y se cumplió el objetivo. Creo que el desarrollo, perdón, el futuro del Tennis de Mesa nacional está asegurado. Gracias.